Sí, la verdad que sí, hoy estamos disfrutando de esta inauguración de cancha de hockey con la participación de bastantes clubes, bueno, el Estado no podía estar ausente, la Municipalidad de la Fogedad de Formosa también aportando su granito de arena para que el deporte siga creciendo en nuestra ciudad y cómo no hacerlo en un club como este Sol de América que hoy está con esta nueva cancha de hockey. Sí, seguramente que sí, se viene muy próximo también el Gobierno de la provincia de Formosa está trabajando sobre una cancha de hockey, así que nosotros también desde el municipio estamos trabajando sobre la misma disciplina, no hace mucho le agregamos la Liga de Hockey Mixto donde también estamos trabajando sobre esa temática y bueno, de a poco la ciudad se va nutriendo de una cantidad de disciplinas que bueno, como bien decía, el Estado no puede estar ausente y sigue apoyando al deporte. Así me estaba contando el presidente del club, que venía gente del Chaco, mucha gente de Corrientes también, así que bueno, fue un gran torneo regional, la verdad que sí, también destacar que tenemos muchos clubes en la ciudad que están trabajando sobre lo que es el hockey, así que la verdad que fue un lindo torneo y hoy esperamos seguir trabajando sobre este tipo de encuentros. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes por difundir siempre las actividades deportivas y bueno, y por estar siempre presente en el deporte en toda la ciudad. , pues, que vaya... ¡Gracias! Gracias por ver el video